Amables televidentes, es un honor estar con ustedes en esta nueva emisión de noticias a Opur Televisión. A continuación veremos los titulares de los hechos más relevantes que hicieron noticia en nuestro municipio, la región, incluso el país. Presidente Duque anuncia ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo. Se implementan nuevas estrategias en los controles como medida de seguridad, aunque sigue siendo el autocuidado la mejor opción de prevención. Basado en la apertura progresiva de la economía determinada para nuestro municipio, se vuelve indispensable acatar nuevos protocolos de bioseguridad. Se declara la ley seca en todo el suroeste antioqueño para este fin de semana puente festivo. Con las fuertes lluvias de esta semana, varios sectores resultaron afectados en el desarrollo de nuestra emisión, más detalles también del tema de las recomendaciones y prevención. A partir del 20 de mayo inició la entrega de pagos de familias en acción en nuestro municipio. ¿Tiene usted claro cuáles son las medidas de protección que debe tener usted y los suyos para cuidarse en este tiempo de la pandemia? ¿Conoce usted la importancia de consumir las dosis adecuadas de los medicamentos, tanto naturales como tradicionales? Espérelo en nuestro espacio de salud, en nuestro espacio ambiental. Una labor imprescindible para un ser pequeño, las abejas. Y no se pierda al final en Cámara Curiosa. En mayo se conmemoran varios acontecimientos de la historia. Es por ello que se hace una exaltación a las diferentes culturas y razas de Colombia. La distancia no es un impedimento para que los artistas hurraeños se unan para crear música. Nuestra película recomendada, El Señor de los Anillos, una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor británico J.R.R. Tolkien. Hurraeños replican un dispensador de antibacterial muy práctico para prevenir el coronavirus. Espere esto y mucho más al final de la emisión. Saludamos a todas las personas que a esta hora llegan a esta nueva emisión de Noticias a Opur Televisión. Iniciamos nuestras noticias contándoles que el presidente Iván Duque Márquez anunció este martes la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional hasta el 31 de mayo y afirmó que la emergencia sanitaria se extenderá hasta el 31 de agosto con el fin de enfrentar la pandemia del COVID-19. La cuarentena se extenderá, pero también la emergencia sanitaria que se declaró hasta el 31 de mayo. A partir del 31 de mayo se va a extender hasta agosto 31, lo que significa que el país está en alerta y en coordinación institucional para tomar medidas que permitan seguir protegiendo la salud y la vida de los colombianos. Hoy queremos comunicarle al país. En primer lugar, yo quiero empezar por este mensaje. El aislamiento preventivo obligatorio tal cual lo llevamos al día de hoy lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. La emergencia sanitaria que fue la que nosotros declaramos hasta el 31 de mayo a partir del 31 de mayo se va a extender hasta el 31 de agosto. El presidente Iván Duque destacó que al momento de tomar las decisiones se evaluaron de la mano del equipo de expertos y científicos los indicadores estratégicos sobre el comportamiento de la pandemia en Colombia. Se siguen presentando casos. La curva aún no es específicamente descendente, por lo que hay que mantener la cuarentena. Estamos en coordinación institucional, que estaremos tomando medidas para ir enfrentando el COVID-19 en nuestro país como lo hemos venido haciendo desde comienzos del mes de marzo. A partir del 1 de junio hasta el 30 de junio, iniciamos una nueva etapa de este aislamiento preventivo. Una etapa que requiere más inteligencia colectiva, más disciplina por parte de todos nosotros, que tiene además una condición y es que queremos avanzar con regionalización, que queremos avanzar con gradualidad de la mano con los alcaldes y los gobernadores y por supuesto reconociendo las particularidades puntuales que tienen departamentos y que tienen también ciudades, temas como densidad poblacional, temas también como concentración, temas que tienen que ver con las dinámicas y el comportamiento de la pandemia en específico en cada uno de estos lugares. Con respecto a los colegios, el mandatario dijo que los alumnos de preescolar, básica y media seguirán estudiando en sus casas durante los meses de junio y julio y señaló que lo propio ocurrirá con las universidades. La dinámica actual de algunas regiones, específicamente del municipio, es distinta a raíz de la apertura del comercio y otras actividades para garantizar la salud y evitar entonces un posible contagio. En algunos casos, se extreman las medidas en los controles al ingreso de los municipios. Las medidas y directrices tomadas por el gobierno nacional y local en las últimas semanas han permitido que varias regiones y municipios generen mayores posibilidades en el desarrollo de las distintas actividades económicas. Esto no significa que finaliza la cuarentena, pero sí que se mejoran las medidas de seguridad, en este caso, del ingreso y salida de los municipios. La responsabilidad que ha asumido nuestro municipio, de haber sido uno de los municipios del suroeste de Antioquia, que se permitió levantar la medida, pues también asumimos unos retos muy importantes en el tema del cuidado y la prevención. Por eso, en los retenes y en el ingreso a nuestro municipio, como también en todo el comercio de nuestro municipio, se viene trabajando, haciendo una cultura de todo lo que tiene que ver con la prevención. El uso de tapabocas obligatorio, desinfección de vehículos, motocicletas, la presencia de la policía, el ejército, de la Dirección Local de Salud, Salud Pública, con el apoyo de monitores deportivos y demás funcionarios de la administración local, las 24 horas hacen parte de los protocolos de bioseguridad. Invitar también a nuestra comunidad a que todos somos responsables, tenemos que tener los medios de protección, tenemos que nosotros mismos ayudarnos. Esto no es solamente de la administración, esto es de toda nuestra comunidad orraeña a la que invitamos día a día, a que utilicemos todos estos mecanismos y medios para prevenir nuestra comunidad. Estos esfuerzos son fundamentales y necesarios, pero más importante aún el autocuidado. Cada uno de los ciudadanos es vital en la prevención. Si seguimos, cumplimos y respetamos las medidas adoptadas y sugeridas, tendremos muchas probabilidades de evitar el contagio. Protocolos de bioseguridad y prevención para los establecimientos del comercio, tanto para los empleados como para las personas que ingresan al lugar, determinados por las autoridades de salud del municipio. Bajo el decreto 051, se le permite a la autoridad del municipio levantar la medida de aislamiento preventivo obligatorio, con el fin de potencializar la economía, abriendo los establecimientos de comercio que habían estado cerrados por estos dos meses, pero con algunas medidas. Los protocolos de bioseguridad los debe realizar cada negocio. Todos los negocios lo deben de tener, lo deben de presentar a la alcaldía municipal. Se erradican el archivo y el archivo ya lo trae a la dirección local de salud para su respectiva evaluación. Se le realizan sus correcciones y se van a devolver previamente a las personas que traen los protocolos. Dentro del protocolo de bioseguridad tienen que tener las medidas que van a utilizar en cada negocio. Es recomendable que no apliquen el mismo protocolo para varias instituciones. Es muy diferente un protocolo para una panadería que para un taller de motos. Les recomiendo obviamente que cada uno se siente juicioso, lo cree según sus necesidades. Igual no todos los negocios tienen los mismos metros cuadrados, por lo tanto la cantidad de personas que ingresan son diferentes. El protocolo de seguridad deben decir si están usando tapabocas, qué tipo de desinfectante están utilizando para trapear, cómo se están desinfectando las manos, cómo están permitiendo el ingreso de los usuarios a los negocios. Igualmente la desinfección lo pueden hacer con productos que los venden en los supermercados, no necesitan y no estamos exigiendo que sea una sola persona que le compren. Aquí igualmente lo que es el alcohol, el hipoclorito, los geles desinfectantes los conseguimos en cualquier parte. Igualmente la demarcación que se está utilizando en los puestos, en los negocios, los pueden hacer con cinta, con papel. Ustedes son muy creativos. Cada comerciante evalúa la capacidad de personas que puede atender, qué elementos tiene para su aseo continuo de sus instalaciones, de manera que crea su propio protocolo de bioseguridad, permitiendo así el autocuidado no solo de los clientes, sino también el de sus empleados. Nosotros nos atrevimos a colocar, como podrá ver en la entrada de la puerta, los protocolos que son necesarios, tanto para la seguridad de nosotros, ya que lo que está en juego es la vida, es la salud de cada uno de nosotros. Entonces lo hicimos para proteger a la clientela. Bueno, eso de verdad que lo anhelábamos todos. Era excelente porque todos necesitábamos trabajar, ya que es el único medio de vida que tenemos. Entonces de verdad que nos alegramos mucho. Que debíamos de cumplir con el protocolo, el cual debíamos de llevar a la alcaldía, cumpliendo con las normas, que sería el gel, el antibacterial, y guardar las distancias entre persona y persona para ir atendiéndolos sin aglomeración. La verdad es un gran alivio para el comercio, porque eso hace que nosotros podamos seguir generando unos ingresos para poder contribuir con los arrendos, los cuales siempre lo perjudica a uno esta pandemia. La señalización de cada establecimiento es responsabilidad del administrador. Puede ser de cualquier material, solo que debe estar en un lugar visible, que se pueda ver antes de ingresar al lugar. El uso del tapabocas es obligatorio y los establecimientos de comercio que no cumplan con su protocolo se puede ver inmerso a sanciones o el cierre de sus instalaciones. Si bien la actividad económica y social que tiene como fin el consumo de bebidas alcohólicas y de esparcimiento está actualmente prohibida, los alcaldes de la región han considerado que deben sumarse esfuerzos para evitar aglomeraciones y alteraciones del orden público. Desde este viernes, desde las 6 de la tarde hasta el lunes 6 de la mañana, ley seca en todo el territorio del suroeste de Antioquia, para que nuestra comunidad tenga en cuenta y no se incomode, sino que esto es trabajando por la prevención y por la seguridad de todos ustedes. Esto quiere decir que es de motivar las personas que quieren venir a nuestro municipio de alguna manera por tratarse de un puente festivo, que acá en nuestro municipio no va a haber la oportunidad de consumo de licor y que esto nos conllevó a que toda la región del suroeste de Antioquia, todos los alcaldes, hablemos el mismo idioma. Y esto se trata solamente de la seguridad y de la prevención que queremos nosotros seguir conservando en esta región del suroeste de Antioquia y que hoy más que nunca, bajo todas las responsabilidades que estamos asumiendo como alcaldes, queremos trabajar unidos, queremos trabajar de la mano de nuestro gobernador de Antioquia y en ellos, estas medidas para prevenir que no vaya a tener el suroeste de Antioquia en ningún caso, y mucho menos nuestro municipio de Urrao. Con las fuertes lluvias de esta semana, varios sectores se vieron afectados, algunos en los que ya son recurrentes las inundaciones. Los bomberos acudieron a algunas de estas emergencias, alertados por la comunidad. Al final, tendremos también algunas recomendaciones para identificar claramente los riesgos y tomar medidas oportunas para mitigar las consecuencias del cambio climático. A causa del cambio climático en estos días, se ha presentado un descontrol donde en temporadas que son secas se tienen algunas precipitaciones o en temporadas de lluvias se tienen épocas secas, lo que genera que, en nuestra región, cuando hay precipitaciones, estas se hagan más fácil de predecir para plantear los factores de riesgo y de alguna forma prevenirlos. Tenemos dos fenómenos en Colombia, que es el fenómeno del niño, que es el tiempo seco o fenómeno de la niña, que son los tiempos de lluvias. Tenemos que empezar a culturizar en el tema de gestión del riesgo, a entender qué factores o qué vulnerabilidad tenemos en algunos sectores, en nuestros barrios, veredas o comunidades, y empezar a adaptar unos planes para la reducción y mitigación del riesgo. Con las fuertes lluvias presentadas en esta semana, varios lugares y viviendas de sectores del municipio se vieron afectados. Hay que aclarar que, en ciertas circunstancias, dependiendo del lugar donde vivimos, siempre van a estar los factores de riesgo. Lo que se hace es intervenir con acciones que contribuyan a la mitigación de esas problemáticas. En unos sectores que son comunes de inundación, por ejemplo, tenemos toda la 33, que es la zona de la variante, por estar muy cerca de la llanura, especialmente entre la carrera 30-31, esto es el sector del asilo. Tenemos también varios sectores periféricos, como, por ejemplo, la quebrada del Zacatín, el Gallinazo, Lagos, que son quebradas o zonas, digamos, en unos sectores vulnerables para el tema de inundación. Y tenemos otros riesgos, que son de amenaza por deslizamiento, por ejemplo, en las partes altas como Cristo Rey, 20 de julio, y en la parte de Laureles, tanto en la zona alta y zona baja. Con la identificación de los sectores se hace más fácil plantear las medidas de reducción de riesgo, indagando y teniendo en cuenta las alertas tempranas puestas por el IDEAM y el DAPAR, evitando así que las próximas precipitaciones de lluvia dejen tantos estragos para los diferentes habitantes del municipio, pues siempre que llueve de manera profusa se inundan. De aquí el clamor por mayor colaboración de las autoridades. Conozcamos la manera en que se está haciendo entrega del dinero que corresponde a las personas que son beneficiadas del programa social Más Familias en Acción y los protocolos de seguridad que usted debe de tener si debe de acercarse a las oficinas para reclamar esta ayuda. Desde el día 20 de mayo en Urrao se comenzaron a entregar los nuevos incentivos económicos para los beneficiarios del programa Más Familias en Acción, ayuda que entrega el gobierno nacional. En unos años más o menos Urrao también pagaba con David Plata, entonces muchas de las mamás ya estaban bancarizadas en su banca móvil. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Actualizando la información de estas mamás en el sistema, o sea, haciendo los cambios de números de celular si ellas en algún momento cambiaron y lo que tienen que hacer es, quienes hayan cambiado, volverse a registrar en David Plata con la misma clave o si tenían otra vez de nuevo las encarques que ellas tenían antes, simplemente meterse por la opción de David Plata para poder cobrar los incentivos. Tenga en cuenta las medidas y protocolos de seguridad que se deben de tener para ir a reclamar estas ayudas monetarias, ya que a pesar de que algunas medidas se han levantado, no estamos exentos de contraer el COVID-19 en el municipio. Es vital guardar las distancias y como mínimo utilizar el tapabocas. Inicialmente tener tapabocas obligatorios, sobre todo porque vamos a estar en filas donde va a concurrir muchas personas y podemos contagiarnos. En la medida de lo posible, no llevar niños por ningún motivo. Sabemos que los menores de 6 años no pueden salir a la calle y que los mayores de 6 años solamente pueden estar de 4 a 5 de la tarde. Guardar la distancia de un metro y medio a dos metros entre cada persona. No saludarnos como lo hacíamos antes tan efectivamente. No cobrar días diferentes a las programados, ya que esto va a hacer que saturemos los puntos de pago y que haya más aglomeración de personas. Para la entrega de este dinero están autorizados las dos oficinas de efectivo ubicadas en la calle 29, sectores La Normal y en el parque principal, Carrera 30 con calle 29, en los horarios de atención establecidos por las oficinas. Debido a la gran cantidad de motos que se encuentran en los patios y cuyos dueños no se han acercado a las autoridades competentes para gestionar y retirarlas de allí, la Secretaría de Tránsito realiza la invitación para acercarse a las oficinas, realizar los trámites necesarios para retirar el vehículo y así evitar que estos terminen en subastas. Cerca de 180 motos se encuentran en los dos patios, donde llevan las motos que son inmovilizadas por diferentes razones, entre ellas indocumentación y hay varias que ya están allí cerca de uno y dos años, motivo por el cual desde la Secretaría de Tránsito se invita a los dueños de estos vehículos a acercarse a las oficinas y así llegar a un acuerdo. Por parte de nuestra Secretaría de Tránsito y Transporte hacemos un llamado a todas las personas que tengan motocicletas inmovilizadas para que se acerquen a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Urrao y podamos revisar cada uno de esos casos para brindarle las ayudas correspondientes, brindarle la asesoría correspondiente caso por caso para que retiren, si es posible, la motocicleta de estos patios. La invitación es para que se acerquen, solucionamos su inconveniente con respecto a la inmovilización, que la pueden retirar, so pena de que la Administración haga uso de esas facultades legales que tiene, declararles en abandono y proceder a su posterior remate. Preste mucha atención, son varios los habitantes que no tienen claro cuáles son las normas que se deben de acatar al salir de sus viviendas, por lo que a continuación les aclaramos las medidas de bioseguridad que usted debe de tener en cuenta, porque aunque algunas medidas fueron levantadas en Urrao, más no la cuarentena, la pandemia continúa y nos debemos de cuidar entre todos. ¿Cree usted que es obligatorio el uso de tapabocas? Claro, hasta donde tengo entendido es obligatorio, porque todos tenemos que cuidarnos la salud. Es obligatorio para prevenir muchas cosas, para prevenir esa enfermedad que hay. Parece que de cierto modo sí es obligatorio, cuando uno está en un espacio cerrado que hay mucha gente. Considero que en la calle también puede ser de cierto modo obligatorio, pero tampoco lo veo como necesario. Yo trabajo en un almacén de ropa y nosotros lo que estamos manejando es que le exigimos a la persona que entre al almacén que siempre tenga tapabocas. Con la apertura de gran parte del comercio y el levantamiento de la medida del pico y cédula en Urrao, se ha visto entre algunos habitantes poco acatamiento de las recomendaciones para protegerse y evitar el contagio y propagación del COVID-19, dejando de lado en muchas ocasiones el uso de tapabocas, no guardando una distancia prudente para evitar la aglomeración y circulación de personas que son las más propensas al contagio, como los adultos mayores y menores de edad. Es muy importante continuar con la protección, lo básico. O sea, yo creo que para todo esto es mucho sentido común. En nuestro municipio es totalmente obligatorio. Siempre que estemos fuera de casa, debemos tener este elemento de protección. Conservar una distancia, nos recomienda que mínimo una distancia de un metro y medio con otra persona. Si no hay necesidad de estar en la calle, en una esquina, si no tengo un motivo prioritario, no debemos, digamos, como salir a exponernos. Continuemos cuidándonos entre nosotros y no bajar la guardia, ya que si hasta el momento no hay ningún caso de COVID-19, es por las mismas medidas de protección que se ha venido implementando hasta el momento. Recuerde, si usted cree tener sintomatología del virus o ve a alguna persona que recién ingresó al municipio de otro lugar, puede comunicarse con la Dirección Local de Salud o demás autoridades para reportar la situación. La Organización Mundial de la Salud reveló que científicos del mundo desarrollaron 100 vacunas candidatas contra el COVID-19 y que 8 de ellas iniciaron estudios clínicos en humanos. En diálogo con Radio Digital de la Presidencia de la República, Gina Timbini, representante en Colombia de la OMS y la OPS, destacó además las nuevas medidas anunciadas por el presidente Iván Duque sobre la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo y la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto. Tanto la medicina tradicional como la naturista traen beneficios para la salud, pero el consumo de estos medicamentos debe tener un adecuado asesoramiento médico para evitar efectos adversos en el organismo que pueden traerle perjuicios a su salud. Desde un brote hasta un paro respiratorio son algunos de los efectos adversos que usted puede tener si se automedica, ya que sin el correcto asesoramiento puede ingerir cantidades de dosis incorrectas que pueden perjudicar su organismo. Y esto se puede evitar organizando la dosis adecuada para cada persona. Los efectos adversos pueden ser porque las personas son muy sensibles a los medicamentos, pero también puede ser porque están generando toxicidad. Uno cuando manda un medicamento no se fija solamente en que tenga buena indicación, que le mando tal medicamento que es específico para la enfermedad que tiene el paciente, sino que lo mira por el peso, que tenga la función de los riñones bien, que sea adecuado para ese paciente en específico. La torvastatina, por ejemplo, que es algo que toma mucha gente, solamente funciona si se toma en la noche. Si se toma en horas de la mañana, es un medicamento que le está cayendo mal y no le está sirviendo para nada. Y así cada uno de los medicamentos tiene sus características de cómo se debe tomar para que le funcione adecuadamente. De gran importancia es tener claridad de los medicamentos a los cuales se es alérgico. No se deben mezclar de igual manera aquellas medicinas tradicionales con las que se compran en una tienda naturista, por lo que se recalca la importancia de tener una prescripción médica con claras indicaciones. No automedicarme, no aumentar la dosis sin autorización médica. Y por último, que es muy importante para que el medicamento actúe bien, es el uso de pastilleros. El medicamento viene empacado en una forma especial, es para poder protegerlo de la luz, otros necesitan que lo proteja de la humedad. Entonces, si van a usar pastilleros, lo que les sugiero es que corten el empaque y lo metan en el pastillero, pero con el empaque adentro. Es de aclarar que los medicamentos naturales bien estudiados son una buena opción en los casos donde el médico es claro en las recomendaciones. De lo contrario, estos también tienen el riesgo de generar efectos adversos en las personas. Durante esta semana se estuvo celebrando el día de uno de los seres vivos más importantes del planeta. Hoy en nuestro espacio ambiental queremos dedicarles un reconocimiento por su incansable labor, las abejas. Celebramos el día a unos seres pequeñitos, pero con una labor imprescindible para el planeta, las abejas. Gracias a estos pequeños seres, el alimento es abundante. Su día se celebra el 20 de mayo, donde se realiza un homenaje por esta labor tan importante. Lo que hacemos los apicultores es tener nuestras colmenas o nuestros apiarios en diferentes partes, ojalá hay veces cerca a los cultivos, o en el caso de nosotros estamos usando los cultivos y los montes nativos que tenemos en el municipio para incrementar la polinización. Sin las abejas no hay alimentación. La mayoría de las plantas, si no es entre el 80-85% de las plantas, dependen de que las abejitas, cualquier polinizador en sí, y nosotros tenemos muchos en Colombia nativos, más los que trabajamos regularmente, hagan el trabajo de la polinización. Más allá de la elaboración de miel, la labor más destacable de las abejas es la polinización. El transporte de polen favorece la fertilización y la formación de frutos y semillas. De ello depende buena parte de la producción alimenticia y la biodiversidad mundial. Realmente es un problema de mal uso de los insecticidas y fungicidas agrícolas. Se van mucho de la mano. Sí tienen enfermedades y todo eso, pero es el mal uso de esos productos agropecuarios. Lo más importante para ellas es tener donde nosotros decimos trabajar, para ellas es polinizar, tener muchas florecitas. Entonces, si tú en tu jardín implementas flores, a ellas les gustan de todos los colores, a todas las visitan, esa es la labor que nosotros podemos hacer para cuidarlas. Más de 700 millones de abejas mueren cada año en la región. Una de las razones principales, los agroquímicos y la contaminación que genera en sus alimentos como el agua, néctar, polen y resina de los árboles. Una tragedia ambiental que, de no controlar, podría llegar a afectar seriamente la producción agrícola. Seguimos mostrando los videos y fotografías que ustedes nos envían a través de nuestro WhatsApp para denunciar las cosas positivas y negativas de nuestro municipio en nuestro espacio Lente de Ciudadano con Astrid Herrera. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Es un gusto poder estarlos acompañando nuevamente en nuestro espacio de Lente de Ciudadano. Con la lluvia que se presentó esta semana, los habitantes que viven por la Carrera 33, sector La Variante, se vieron fuertemente afectados como se puede ver en estas imágenes. El reclamo por parte del televidente es que, por favor, las autoridades competentes se pronuncien al respecto, porque si bien los bomberos intervienen para ayudar durante la emergencia, lo que ellos requieren es que les solucionen la problemática y así no tener que verse en las mismas situaciones cada vez que llueve. A continuación, vemos una cantidad de basura esparcida por este andén, ubicado por la calle 29, una cuadra arriba de la normal. El televidente expresa que, si bien la basura fue sacada en el día que pasaba el carro, lo hicieron en un horario no establecido, lo que trajo como consecuencia que los animales la esparcieran y que, al pasar el vehículo, se llevara las basuras, pero que los residuos quedaran en la acera, generando una mala imagen del lugar. Un habitante del municipio, al enviar las siguientes imágenes, se queja por el poco acatamiento de las normas que están teniendo estas personas aglomeradas en el parque principal, ya que, si bien se levantaron algunas medidas, hay otras normas que se deben de cumplir para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Entre ellas está el guardar el debido distanciamiento con las demás personas a la hora de salir de casa. El siguiente lente fue enviado en el mes de abril, pero no se quiso pasar por alto, ya que es importante visibilizar estos actos para despertar la conciencia ambiental. En la vereda El Paso, manifiesta el televidente, al terminar un invernadero, desecharon los plásticos cerca del camellón, un lugar por el cual transitan varias personas. Pensemos un momento en el impacto negativo que esto tiene para la naturaleza, ya que una bolsa de plástico común tarda hasta 150 años en biodegradarse. Esto ha sido todo por hoy en nuestro espacio de Lente Ciudadano. Recordemos que todos ustedes pueden enviar las fotografías, imágenes o videos de los hechos positivos y negativos que ustedes vean ocurren en el territorio urraeño al número telefónico 321-413-3953. A continuación, vamos a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Noticias Aopur Televisión Primero Lo Nuestro. En los deportes fue premiado el gran concurso ASDESA 2020. Las mejores transmisiones de actividad física en el suroeste antioqueño recibieron su galardón. Algunas ligas del mundo empiezan a entrenar, parece que el regreso del fútbol sin espectadores se acerca. Los abuelos no se quedan quietos en casa, con aeróbicos y estiramientos, entre otros ejercicios, los adultos mayores se mantienen activos. Conozca qué tipo de ejercicios se realizaron durante esta semana y las próximas jornadas de actividad física en nuestro programa habitual todos los días a partir de las 3 de la tarde. Regresamos con más información en Noticias Aopur Televisión. Llega el momento de conocer los indicadores económicos. El dólar finaliza la semana en 3.782 pesos con 66 centavos. El precio del café para los 125 kilogramos de pergamino seco es de 1.030.000 pesos. Preparen su bolsillo. Llega el momento de conocer los precios de la canasta familiar. La mora, a 4.000 pesos el kilo. La arracacha, 4.000 pesos el kilo. Coliflor, el kilo, 6.000 pesos. Y la unidad, entre 2.000 y 3.000 pesos. El maíz trillado, amarillo y blanco, a 2.000 pesos el kilo. Y la panela, la encontramos a 2.400 la cuadrada. A continuación, nuestro segmento deportivo en compañía de Juan Pablo Salazar. Bienvenidos a toda la información deportiva. Por un suroeste más activo y saludable, la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste, ASDESA, generó un espacio creativo, participativo e incluyente a través de las tecnologías. Se calificó los procesos de actividad física que hoy se plantean en medio de la contingencia. Veamos quiénes fueron los ganadores y las mejores propuestas. Luego de un ardua tarea y de un exhaustivo análisis, los jurados calificadores, expertos y grandes conocedores del tema de la actividad física y deportiva en el departamento terminaron la labor de visualización y calificación de los 14 links de las transmisiones que llegaron para participar del gran concurso ASDESA 2020 por un suroeste siempre activo y más saludable. Queremos felicitar a los municipios que ocuparon las tres primeras posiciones. Ellos han demostrado, según las calificaciones de sus jurados, un alto nivel en la realización de la actividad deportiva o recreativa. Queremos dar el resultado de este gran concurso de ASDESA 2020 y las posiciones fueron las siguientes. Tercer puesto para el municipio de Concordia con 90 puntos. Segundo puesto para el municipio de Titiribí con 94 puntos. Y primer puesto para el municipio de Amagá con 96 puntos. Felicitaciones a todos y gracias a nombre de ASDESA. Los municipios que ocuparon las tres primeras posiciones, de igual forma las personas de las diferentes comunidades que participaron en las actividades involucradas en las transmisiones demostraron la capacidad que tienen los habitantes del suroeste, junto con el Carmen de Atrato, para salir de las situaciones difíciles por las que actualmente atraviesa el mundo. La liga alemana, la Bundesliga, dio el primer paso en la nueva normalidad que enfrenta el balompié por la pandemia del coronavirus. Una excelente noticia para el mundo del fútbol y el deporte. Rodó el balón en una de las ligas de fútbol más importantes del mundo. Volvieron los goles y también las polémicas que genera siempre el deporte más popular del planeta. Pero con el buen balance de la jornada 26 de la Bundesliga alemana, renacieron las esperanzas de que los campeonatos de otros países, como España, Italia e Inglaterra, sigan el ejemplo, aprovechando que poco a poco las medidas de confinamiento implementadas desde hace cerca de dos meses tienden a flexibilizarse en la mayoría de países de Europa. Con estrictos protocolos sanitarios y de seguridad que implican grandes esfuerzos económicos y logísticos tras nueve fines de semana sin fútbol, la sociedad alemana lo recibió con los brazos abiertos, aunque los juegos fueran a puerta cerrada, que fue transmitida por televisión. La Casa del Adulto Mayor busca estrategias para ayudar a los abuelos para que estén activos y no pierdan la movilidad en estos tiempos de pandemia. Los adultos mayores, especialmente los que superan los 70 años, deben seguir la cuarentena con más exigencia. Por ello, se les brindan varias alternativas que pueden hacer desde su hogar. Con diferentes estrategias, la Casa del Adulto Mayor ayuda a los abuelos para que puedan realizar actividad física desde sus casas. Antes de la contingencia del COVID-19, podían hacer ejercicios en grupo. Por la situación actual, los mayores de 70 años tienen prohibido la salida de sus casas, lo que hace más difícil sus actividades exteriores, que además les aportan a la salud mental. Hemos estado asistiendo al programa que la Alcaldía Municipal con el canal Aupur tiene todos los días a las 3 de la tarde de actividad física. Se les está dando diferentes clases como aeróbicos, actividad osteomuscular y demás, clases de rumba aeróbica, folclórica, y en compañía también de algunos otros funcionarios de la Alcaldía, como la Profe de Gansal de la Casa de la Cultura, Nuri Moreno. También a partir de estos días que ya hemos avanzado en la cuarentena, con muchas medidas de bioseguridad, hemos llegado a algunos hogares con llamadas previas a hacer visitas domiciliarias de algunos adultos que no lo permiten, que están aliviados, y hacerles un acompañamiento para que ellos salgan un poco de la rutina, para extender la invitación a nuestros adultos mayores, para que se conecten más que todo con esta parte de los ejercicios que se están haciendo en el canal todos los días a las 3 de la tarde, también para que estén informados con los demás programas que tiene la Administración Municipal, donde se les está informando cada día las nuevas medidas y los protocolos que se van implementando acá a nivel municipal. El ejercicio físico es fundamental para que las personas mayores mantengan su movilidad y sobre todo para que la preserven por más tiempo. Los que realizan alguna actividad física son mucho más coordinados, lo que los ayuda a reducir el riesgo de accidentes, como tropezones o caídas, que suelen tener graves consecuencias. Ejercitando durante la semana los diferentes músculos del cuerpo a través del CrossFit, la rumba aeróbica, folclórica y viejotecas, se trabajó la parte cardiovascular y cardiorrespiratoria. Para la próxima semana en nuestro espacio deportivo en vivo se tendrán actividades y rutinas que propiciarán el trabajo en la zona core, incluyendo un trabajo para toda la familia. En este momento es de vital importancia hacer actividad física en nuestra casa, ya que no podemos realizarla como lo hacíamos antes, razón por la cual la PUR-TV se sigue vinculando con la salud de todos, llevando hasta sus casas deporte para todas las edades. ¡Su ritmo! ¡Y a su capacidad! Hemos realizado toda clase de planes de entrenamiento, hemos incluido el baile, la rumba, la parte aeróbica, el cual ayuda a la parte cardiorrespiratoria y cardiovascular y que también nos ayuda a bajar un poquitico de peso en casa. Después hicimos un entrenamiento de aeróbico intensivo, el cual trabamos a la resistencia del baile y de las personas, el cual se hizo un trabajo más intenso para que allá en casa lo pudiéramos realizar y obviamente ir cambiando los métodos de entrenamiento. El viernes hemos terminado con una rutina de crossfit, con el mismo peso corporal. Para la próxima semana los invitamos los mismos días, lunes, miércoles y viernes, de 3 a 4 de la tarde. Venimos con una semana igual de recargada de ejercicios y de actividad física. Vamos con rutinas de la parte de la zona core, vamos a tener trabajo funcional, vamos a tener mucho que tiene que ver con el baile, la rumba y el aeróbico. Y la idea es bregar también a ir haciendo un trabajito donde integremos toda la familia y toda la comunidad urraeña para que nos peguemos a esta semana de actividad física. Recuerde que estas actividades deportivas se están mostrando de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por lo que se invita a los urraeños a disfrutar de esta tarde de deporte en familia. Y esto es todo en deportes, continúen aquí en Noticias Aucur Televisión con Daniela Pareja en Cámara Curiosa. Hola, ¿qué tal queridos televidentes? Ya extrañaba estar en el set y les doy la bienvenida una vez más a nuestro espacio cultural Cámara Curiosa. El 21 de mayo se conmemora anualmente el Día de la Afrocolombianidad, celebrando así la diversidad de identidades y los saberes de nuestra herencia africana, una conmemoración llena de historia y mucha cultura. Un rau es en la jaz por abajo, así suena manderra. Es un tema de caos para la gente de un rau. El Día de la Afrocolombianidad se celebra cada año todos los 21 de mayo. En este día se recuerda que en 1851, José Hilario López firmó el decreto de abolición de la esclavitud en Colombia. Esta semana de la Afrocolombianidad se ha encargado de la administración municipal, digamos específicamente desde la dirección de cultura y la dirección del bienestar social. Y están vinculados profesores de la caldacia, de la normal y personas de la comunidad. Todo el tema étnico, todo el tema afro, todo lo que es la cultura, la diversidad, a través de diferentes líneas. Estamos con la línea de oralidad, que es todo lo de rituales, mitos, digamos cómo llegó la cultura afro aquí en el municipio. Estamos con todo el tema de gastronomía, que son los platos típicos de nuestra región y cómo fue esa influencia del Pacífico, de África. Estamos con todo el tema de sonidos, de música, de ritmos, ¿qué hay detrás de esa historia? Algunos municipios, entre ellos este municipio de Urrado, ha tomado la decisión de que no sea un día, sino una semana completa para de alguna manera reconocer algunos afrodescendientes que hacen parte de este municipio que sabemos que es multietnico y pluricultural, porque tenemos gente en punta de Hokkaido y en Mandé, que son comunidades afrodescendientes totales. La Casa de la Cultura se vinculó a esta celebración, destacando así la importancia del afrocolombiano en la historia y mostrando todas sus costumbres y tradiciones que muestran la riqueza cultural. Debido al tema de la pandemia, no se ha hecho el día de la fraternidad como en otras ocasiones, pues que ha sido con un show, un espectáculo en el parque o en algunos sitios, ¿no? Por la pandemia todo ha sido más bien como que digamos virtual y la idea es que haya poquita gente, entonces para este año hemos trabajado unas muestras, solamente muestras de algunos platos típicos, lo que es esa gastronomía de los pueblos afrodescendientes. Las páginas de la alcaldía y la página de cultura vamos a estar durante el resto de este mes emitiendo los documentales o videos que se han venido realizando. Una semana será la duración de este homenaje a las comunidades afro en Colombia, lo cual se hará con diferentes actividades culturales como música, comida, peinados y todo lo relacionado con sus tradiciones. Todas estas actividades se estarán realizando de manera virtual y por las pantallas de su canal local, Aupur Televisión. En Urrao ya hemos visto todos los talentos que poseen no solo en el ámbito deportivo o científico, sino también en el ámbito musical. Felipe, Slayder, Cristian y Jorge son muestra de ello y hace poco subieron a su canal de YouTube, Viajeros Reggae, una canción llamada Soy Fuego. Escuchemos un fragmento. Oídos sordos, no dudes más Basta ya de llorar Mente abierta, el cielo está azul Ven, vamos juntos a caminar Oídos sordos, no dudes más Basta ya de llorar Mente abierta, el cielo está azul Ven, vamos juntos a caminar Mente abierta, el cielo está azul En el abismo profundo, no dudes más Como la cena del mar, doy el viento que viene a vivar A ver pecar las luces Que a vernos subida del abismo profundo Emerge sólo quién puede cambiar su rumbo Quién aprende a observar Los pasos cerrados al caminar El Señor de los Anillos, una película que cuenta la historia de la idílica comarca de los hobbits hasta los humeantes abismos de Mordor Frodo Bolsón se embarca en su épica cruzada por destruir el Anillo de Sauron Su historia se desarrolla en la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media un lugar ficticio poblado por los hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos y los enanos La novela narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolsón, hobbit de la comarca para destruir el Anillo Único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor Oscuro Sauron Su escritor J.R.R. Tolkien, poeta, filólogo y lingüista y profesor universitario británico nacido en el desaparecido Orange del sur de África Una saga con muchos seguidores, tanto en sus libros como en las películas Disfruta la saga completa por Aupur Televisión Puedes ver la primera entrega a la Comunidad del Anillo el domingo a las 7 de la noche las dos torres el miércoles a las 6 de la tarde y el retorno del rey el jueves a las 5 de la tarde Tal vez venga el día y que el corazón del hombre se rinda y que olvidemos a los amigos y rompamos todo lazo de amistad pero este no es el día Ten valor, hazlo por los amigos Este día hay que pelear En el municipio está a la venta un dispensador de antibacterial que se acciona con el pie lo que permite que no expongamos nuestras manos al contacto y así prevenir el coronavirus En este momento, lavarse las manos constantemente o usar antibacterial es de vital importancia para prevenir el contagio del COVID-19 por lo que en Urrao se fabricó un dispensador el cual no exponemos nuestras manos al contacto y nos permite mejorar los protocolos de bioseguridad y con el fin de evitar que se propague la infección decidimos crear este dispensador el cual es muy práctico se lo recomiendo a los negocios si usted lo quiere tener en su finca o en su casa Bueno, para fabricar este dispensador utilizamos un perfil de 3 pulgadas por 1 y media utilizamos resorte utilizamos varilla de 3 octavos platina lámina para la base y también utilizamos tubo galvanizado de 3 octavos el dispensador tiene un costo de 123 mil pesos lo pueden conseguir aquí en la cerrajería o llamando al número celular 313-628-9926 Este dispensador se acciona con el pie muy práctico realmente tiene varias posibilidades la línea ya mencionada pero también está otra opción más económica 85 mil pesos Bueno y esto fue todo por hoy en nuestro espacio cultural Cámara Curiosa los invito a que no se despeguen para que continúen viendo lo bonito y lo feo y nos vemos dentro de 8 días ¡Chao! Bonito la vinculación de toda la ciudadanía con el día de la afrocolombianidad fue el 21 de mayo el día de la reivindicación de los derechos de estas personas que en algún momento sufrieron las consecuencias de la esclavitud ahora tienen reconocimiento en todos los ámbitos sociales y económicos son incluso una de las culturas más ricas de nuestro país ¡Feo! el estado de este techo en la calle 28 está a punto de colapsar incluso varias de las tejas se han caído sería bueno que las autoridades revisen la problemática entendemos que es de un particular pero puede generar un incidente alguien puede resultar lesionado si se desprende como ya ha sucedido parte de esta edificación Amables televidentes recordarles que este próximo lunes que es festivo no estaremos transmitiendo nuestro informativo y tampoco la sección deportiva por tal razón se transmitirá el martes de esta manera finalizamos esta nueva entrega de noticias Aupur Televisión darles las gracias por estar siempre pendientes de las noticias más relevantes de nuestro municipio la región incluso del París recuerden también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter como Aupur Televisión hasta luego y feliz fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!